... Buenas tardes y bienvenidos al Lodge San Pedro. Hemos llegado aquí viendo caer el atardecer. Tomamos una mototaxi desde Iquitos hasta el río Nanay. Allí cogimos un pequepeque, que es una pequeña barquita. Y navegamos por el río, así viendo el atardecer, unos 30-40 minutitos, hasta llegar a este lodge que está formado de cuatro cabañitas. Como podéis ver, esta es la nuestra. Aquí vamos a pasar tres días y dos noches. De momento estaremos en este porte relajándonos en las hamacas. Y bueno, estos días nos esperan caminatas por la selva, paseos por el río. La comida que podamos tomar aquí, aquí en medio. Y mucho relax también. Os mandamos un beso enorme. Y feliz martes. ¿Mierdoles? No sabemos en qué día vivimos.